El que uno más puntos tenga es el que gane. Varias cosas a tener en cuenta. Uno, estáis nueve en cada equipo. Entonces, hay nueve pelotas, pero no te voy a evitar una. Si sabéis que vayáis a todo el mundo tirando, las pelotas se van a ir para allá. Os tendréis que organizar como vosotros queráis, de tal forma que solo se puede lanzar desde esta línea de marco para matar a la gente. Y cuando las pelotas se vayan allí, como vosotros lo organizáis como queráis, las pelotas tienen que volver para poder ser lanzadas desde aquí. Hay una gente por allí que no tiene y que solo se dedica a recoger pelotas, como queráis. Eso lo organizáis vosotros. Cuando pasamos todos allí, volvamos a ver el asalto natural, tenéis un minuto. En un minuto, cada persona que vaya a hacer un paso más un punto, y al final, que va a ser un punto especial, hasta que no pasen todos a destilados, no se puede volver a comenzar a avanzar hacia ellos. ¿Vale? Porque es así, me tienes que avanzar a todos. ¡Vamos, vamos, vamos, Miguel! ¡Uuuuh! ¡Dos! ¡Uno! ¡El paso, el corte duelo oculto! Si ya han pasado todos, ya han vuelven.